como les va mis amigos coleccionistas yo soy rudy power de de todo un poco coleccionables cazando para ustedes desde aquí desde guadalajara jalisco méxico y como lo prometido es deuda vengo a traer los carritos que voy a abrir de la hot wheels que es un batman y también la tortuga ninja y la drag bus pero también quiero mostrarles unos carritos de una colección que me regaló un amigo que no los quiso yo le dije porque no los quieres y ahorita se los voy a decir porque no los quiso pero ahorita vamos a destapar el mejor batimóvil bueno para mí es el mejor batimóvil está pesadito y es el 4 de 5 y éste salió en la cajita acá y ya tengo otro siempre tengo dos para abrir o a veces me salen más ahí los dejan me salen más me los traigo y lo voy a abrir para verlo a ver de qué está hecho apos de fierro con plástico y éste aire abiertito la basura la tarjeta y aquí está ahí en más el motorcito es de fierro si es de fierro yo pensaba que era plástico y también es fierro este de abajo es fierro y el body también es fierro nada más esto es plástico amigos nada más esto es plástico pero no si es plástico y todo lo demás es fierro pero ahí está ahí en amigos déjenme se lo acerco miren nomás la chuleta que está aquí de adentro trae todos sus detallitos más para los que lo querían ver abierto amigos ahí está con sus llantitas de pacman bien precioso está chulo de precioso está muy bonito este carro y ese lo voy a dejar para mi coleccionador y también voy a abrir el de las tortugas niña que no lo tenía para ponerlo ahí en mi coleccionador también me voy a dar aire ahí está la tarjeta lavadura y aquí está muy bonito quisiera tenerla de la de metal metal llantas de goma pero después la consigo está muy bonita éste quisiera hacerle un costo me hicieron un curso de un vídeo que le hicieron un costo no le partieron aquí y le hicieron camionetita le bajaron esto se ve muy bonita pero ya que ya que me enseñen bien a hacer costo en amigos porque la verdad te digo que tengo los dedos de tortuga está la pariwagon de las tortugas niña y también quería ver este carrito a ver cómo está a mí le vamos a dar aire sal carrito sal a la basura y aquí está este carrito que ya no me acuerdo que es es un custom 70 honda n600 esta es la tarjetita muy bonita el hondita se parece al que traía Mr. Bean pero no este está muy chiquitito se me hace ahí está muy bonito sus tampos de adentro rojito todos sus interiores bien bonito que está este carrito y este fíjense que lo que encontré como unos seis colgados me traje como tres no le regalé a mis amigas las coleccionistas también uno de estos pero están bien bonitos así cuando me encuentro varios pues le regalo a varios de mis amigos como el que me regaló la la colección esa que no quiso le regalé varios me encontré en una horrera me encontré como unas cinco de la barbie y ahí estaban colgadas me las traje varios así que que ya de las cajitas pasadas están colgando y dejan un montón también de los tortugas niña me traje como unas cuatro o cinco pero ahí las dejan colgaditas nadie las quiere ya y vamos a abrir la drag bus como les prometí que también ya es para tengo ahí la de Oscar Meyer tengo varias de miren aquí está me la traje como la iba a abrir miren como la engraparon estaba engrapada y dije no pues yo me la traigo pero ahí está la drag bus todos los que vienen aquí pero hay una drag bus azul me estaba diciendo mi nieto yo no me acordaba que había una azul sabe pero si la veo después me la traigo y hay que abrirla y el carrito para aplastar y aquí está miren como pueden ver bueno es la basura la tarjeta y aquí está la drag bus está bien chula a mí se me gustan los monster drop y los monster jump pero vamos a ver si se le abre aquí atrás como los otros pues no no se le abre y si es metal si es metal está pesadita yo pensé que si se le abría como los como las otras drag bus pero no o quien sabe no no se abre o después le vemos a ver si se abre no lo voy a romper y ahí está miren amigos nomás que chula está la drag bus las llantitas si son de goma de plástico más bien pues si como de gomita pero ahí está amigos vamos a ponerla aquí y vamos a ponerla imagínense aquí con este carro ahí aplastándolo a ver así no hombre y este es el que me encontré ahí de la Greenlight que es un Green Machine que es un Datsun 260 Z de 1974 de la carrera Panamericana que estuve investigando de este Datsuncito y fueron dos corredores dos corredores perdón mexicanos que estuvieron en esta carrera y ahí está en toda la descripción y me aventé nunca me había aventado así un video de la carrera Panamericana y estuve viendo todos los videos de la carrera Panamericana cuando empezó y todo bien bonito la verdad van muchos de todos los países a competir en esa carrera Panamericana y conviven mucho ellos este es un tramo muy cortito aquí en México pero la convivencia no que hermosa convivencia tienen todos los de la carrera Panamericana amigos ahí se los dejo para que vean los videos está bien hermoso y fueron dos dos corredores este mexicanos que traían este carro que es el 326 y un saludo para esos corredores también me encontré este este carrito fíjense me encontré este carrito ahí en que fue en Chedraui fue en Chedraui nada más este de Fast and the Furious ahí lo habían dejado de la serie esta de Fast and the Furious 7 nomás pues faltan estos pero yo la verdad pues no quiero esos si me los encuentro pues si me los traigo pero este es con este me di la verdad está bien precioso este Lamborghini me encantan los Lamborghini y estaban con el 20% ahí en en Chedraui y de y de lo que era de Fast and the Furious de los paquetes de 5 ahora si estaba lleno si quieren ir ahí es por Río Nilo estaba llenísimo y les voy a traer ahora si estos carros que me regaló mi amigo que yo dije bueno porque porque me los regaló me dijo no saca un video para que veas que que mal están estos carros la verdad miren estos carros se parecen a la maestro yo no sé quien compra estos carros la verdad pues yo creo pues mi amigo era y dijo no saca el video para que veas que que feos están estos carros y cuánto creen amigos 80 pesos este me costó 95 pesos con el 20% de descuento estaban y es metal metal llantas de goma y estos estaban en 80 pesos y son una cochinada de carros la verdad una cochinada no pesa nada están igual que los de la maestro yo creo están mejor los de la maestro que estos carros ni tampos ni nada y no sé si ya sean casting viejos que ahí los sacó la hot wheel nomás para venderlos pero la verdad lo único que está bonito es la tarjeta lo único que te están vendiendo pero ya los destapas y están bien bien feos los carritos la verdad yo no sé quién se atrevió a comprar estos carros tan feos este golf también yo tengo un golf y está bien pesadito y esto cochinada es una porquería de carros la verdad fíjense en 80 pesos que esto me costó 90 pesos de metal metal la verdad es un robo es un robo al despoblado ahí de la hot wheels nomás por la tarjeta que nomás se ve bonita pero la verdad también se me hicieron bien horribles estos carros eso es lo que les quería decir de estos carritos que están muy feos el que los compre la verdad a a a 80 pesos la verdad es un robo y aquí les dejo este video amigos está muy bonita mi drag bus comentenme que les parecen estos carros que me regaló mi amigo si ustedes ya compran los suyos la verdad están feos este este es el más feo de todos es nomás se parece a la maestro y comentenme amigos que les parecen estos carros y acuérdense de suscribirse activar la campanita de notificaciones y dejarme un like por favor y compartan compartan amigos para llegar a más coleccionistas más suscriptores para mi canal para para poder hacer más videos más bonitos de mejor contenido y eso es todo por hoy se despide con ustedes Rudy Power de de todo un poco coleccionables cazando para ustedes desde Guadalajara Jalisco México y acuérdense todos somos power en la cacería y acuérdense y acuérdense